Bueno, 121 horas perdidas al volante cada año. Es la cifra que arroja el último informe de una compañía especializada en cartografía y servicios de localización. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria son dos de las 10 ciudades españolas donde más tráfico se concentra. Vámonos a esta última, Geray Sosa. Buenos días de nuevo. ¿Sabemos qué puntos son los más conflictivos? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Muy buenos días, Canarias. Sí, lo sabemos. De hecho, gran parte de ese trabajo es el que se desarrolla aquí en el Centro Municipal de Emergencia, en este control de pantallas. Unas 40 cámaras vigilan a esta hora de la mañana la situación actual del tráfico en aquellos puntos clave de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos acompaña el concejal de Seguridad, Josué Iñiguez. Josué, muy buenos días. Queríamos preguntarle si tienen ubicados esos puntos, digamos, a que a esta hora de la mañana concentren mayor número de tráfico. Muy buenos días. Sí, efectivamente, tenemos esos puntos controlados. El punto casi que más señalamos, precisamente, es el que veíamos antes en pantalla, es Torre Las Palmas, ese nudo en Julio Luengo, donde se acumula más cantidad de tráfico y donde casi de forma permanente pueden ver agentes de movilidad, agentes de la policía local, intentando aligerar ese tráfico de la zona. Bueno, está copiando precisamente esa imagen, casi cuando son las 8 y 4 minutos de la mañana. ¿Qué se está realizando? ¿Qué trabajos se están realizando en esta zona para intentar descongestionar esos momentos de tráfico en este punto? Bueno, pues ahora mismo, a pesar del problema agravado que tenemos con el viaducto de Gran Canaria 3, que todo el tráfico pesado circula por esa zona, pues como se ve, el tráfico es fluido gracias a la presencia de los agentes. Las Palmas de Gran Canaria han hecho una apuesta muy fuerte, muy decidida, por un cambio de movilidad que se está produciendo. Ya en 2021, por primera vez, la mayoría de desplazamientos, el 51% de los desplazamientos que se hacen en la ciudad, no son en vehículo privado, en transporte público, en nuevos modelos de movilidad. Se apuesta por la Metro Guagua, que ha transformado la ciudad, por los carriles bici, pues está haciendo que no solo mejoremos nuestra situación del tráfico, sino también los indicadores del medio ambiental, de la calidad del aire de las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué motivos suelen estar detrás de las retenciones? Porque muchas veces pensamos en la aglomeración de vehículos, pero son muy habituales accidentes a primera hora de la mañana que dificultan luego la circulación normal. Pero los más famosos choques por acercamiento, esas colisiones, son fruto también de esa lógica de la cantidad de vehículos que hay en la calle. Hay una lógica ya demostrada científicamente, hay más carreteras, más tráfico, lo que genera esos embotellamientos, y por eso estamos intentando transformar la ciudad en entornos mucho más amigables y en desplazamientos que sean medialmente sostenibles y también nos reporten menos tiempo. O sea, una gran red de carriles bus hace que nos movamos más rápido en algunos puntos de la ciudad yendo a un guagua que en coche. Hablando precisamente de esto, comunidades como Madrid se han notado un incremento en el uso del transporte público, sobre todo a raíz de la bonificación de este medio de transporte. No sé si en Las Palmas también se ha notado un cambio de movilidad en cuanto a los ciudadanos. Yo creo que tenemos esa tendencia. La Metrobogo cuando se diseñó se pensó para un número de viajeros que se ha multiplicado por dos sin haber llegado todavía por esa red de transporte público que se está construyendo, por esos espacios peatronales como Mesa y López, que parece que no, pero facilitan otro tipo de movilidad en la ciudad. José, muchísimas gracias por estos datos a esta hora de la mañana. Gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, compañeros, pues como ven desde aquí se vigila minuto a minuto, segundo a segundo, el estado del tráfico en Las Palmas de Gran Canaria, que a esta hora no presenta mayor complicación, según la imagen que nos muestran aquí desde el centro de pantallas del SEMELPA. Gracias, Geray. Buenos días. Muy buenos días.